Comunidad Académica. Mi nombre es Guillermo Jerez y yo soy profesor hace 40 años. Mi formación, soy profesor de pregrado y posgrado en diferentes universidades. Esto me ha permitido que a través de la formación como ingeniero, economista, con un máster en organización de empresas y doctorado en economía de empresa, pueda presentarles a ustedes el apoyo para acompañarlos y llevar esta propuesta académica peristeria. Por tanto, quiero presentar que mi gestión rectoral se basará en tres ejes estratégicos. El primer eje está orientado al fortalecimiento de la docencia, cuya prioridad es continuar con los registros calificados y además la renovación de algunos que están en proceso. Igualmente, obtener el reconocimiento de alta calidad. Pues en esta propuesta, yo quiero mirar la visibilidad y cómo podemos mejorar la parte académica con una oferta flexible que nos permita articularnos a la post-crisis. Dentro de la investigación, he trabajado en una parte exhaustiva para poder mirar y sacar un diagnóstico de las diferentes facultades, donde en cada una de ellas se empleará una estrategia propia para que pueda fortalecerse su visibilidad y la producción intelectual. De otro lado, pretendo fortalecer el componente de la formación de docentes para hacer formaciones posgraduales en diferentes universidades internacionales a través de convenios que permitan la flexibilización y la articulación de los docentes y de los estudiantes que han culminado sus carreras para continuar con su formación. Finalmente, trabajar en los aspectos de proyección social y extensión a través de apoyos tanto académicos y traer en esta parte el fortalecimiento del bienestar tanto académico como profesoral, como todos los entes que están involucrados en este proceso. Quiero también trabajar en un eje importantísimo y es la parte de internacionalización y el reconocimiento para ejecutar un posicionamiento de marca de nuestros egresados. No me queda más, sino que agradecerles a ustedes por este espacio que han tenido para poder que esto se nos dé. Simplemente les quiero decir, he sido vicerector administrativo, académico, de investigaciones y además vicerector general de muchas instituciones. He participado en los procesos de alta acreditación de instituciones y de la conversión de universidades para que tenga reconocimiento ante el Ministerio de Educación. No me resta más, sino que darles las gracias y espero que me acompañen en este proceso.